El legado, crónica de una vida real, se titula este libro que cuenta la historia de una persona que ha documentado fotográficamente la salsa en los últimos 50 años. Un historiador que a través del reconocido Museo de la Salsa en Cali le ha transmitido a cada persona que ha pasado por allí el amor por este género musical. Mi papá tiene con el museo 53 años aquí en Cali. Yo tengo 42 años de edad, se puede decir que prácticamente soy un muchacho, bueno, no puedo decir un niño, pero sí soy una persona que nació dentro de un museo y es importante saber que en este papel como director general del Museo de la Salsa hay muchas vivencias y hay muchos momentos que se pudieron haber vivido y también los plasmo, momentos críticos también que tuvimos nosotros como familia. A esta obra que tuvo un proceso de creación de cuatro años se le abren las puertas internacionalmente, visitarán Puerto Rico, Nueva York y Orlando. Actualmente se puede encontrar en físico en el museo hasta el mes de julio y a partir de agosto estará disponible en plataformas digitales. Usted está en Cali, vaya al Museo de la Salsa, si no lo conoce dése la oportunidad porque es el único lugar en el mundo donde recopila 50 años de historia de la salsa.